Bienvenidos a un nuevo video chicos Bueno no Gael, Gael Yo me voy a tirar al láser O bueno no nos tiremos Porque en el día de hoy chicos vamos a hacer un PvP Hasta 3 en Block Dash Pero lo que te quería decir Gael Es que al principio te dije todos los emotes Pero creo que es mejor solo puño y patada Así está más épico porque por ejemplo Tú tienes el Tetris, yo no lo tengo Y el Tetris tiene algunas cosas que son muy poderosas Entonces Ya lo sabes Pues bueno chicos voy a poner solo puño y patada Porque como podéis ver Por ejemplo en el emote de Tetris Hace mucho más que creéis vosotros Bueno chicos es hasta 3 Pero al final es 1 vs 1 Porque mi amigo Abier también va a jugar Y es en Block Dash, solo vale puño y patada Ah este es también Ah este es también Si No No Es que tenía la cámara girada Y ya me he muerto Madre mía Es hasta 3 Acordaros Madre mía Yo voy a beber agua que estoy seco Vale 1 a 0 para Gael Bueno chicos está 1 para Gael 0 para Javier Y 0 para mí A ver como se queda el enfrentamiento Estoy hiper agresivo Ay no que no le doy a la patada bien tío Pero ¿Qué he hecho? Es que no consigo darle la patada ni al puño Soy malísimo Y me he muerto Madre mía ¿Qué me pasa en el día de hoy? A ver No me he muerto No me he muerto Ah bueno 1 para Javier Ya llevo 0 No sé qué me pasa Pero ahora voy a hacer la remontada del año Voy a estar hiper agresivo No No le di a la patada tío No ya te hago Es que no le consigo dar a la patada ¿Qué me pasa? Toma Revienta No Vale lo llevo Ay no No ¿Qué me he caído? No Bro Quería hacerte body Y me he caído Madre mía Está 2 para Javier 1 para Gael Y 0 para mí Soy un nupcito Ay madre mía Madre mía Pues si gana Javier Ya perdemos Tenemos que ir a por él Ya ya Tenemos que ir a por él ¿De repente? No Está vivo No Ay Toma 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 Le he matado Pero me he muerto yo también Espera Has ganado tú ¿no? Ah vale Ok Bueno chicos Está 2 para Gael 2 para Javier Y 0 para mí Tranquil Tranquil Ahora solo puedo ganar yo Ya Solo puedo ganar yo Porque si no se acaba todo Ahora solo se va a demostrar Sí Sí la voy a hacer Ya lo verás bro La voy a hacer Ya lo verás Ay Así me muero Como te maté Está buenísimo Vale Madre mía Bro La que te pegué Toma Madre mía Soy buenísimo Por lo menos Un puntito Para mí Madre mía Chicos Yo dije Bueno Que el Te reviento Bueno chicos Por ese Puñetazo Por tal La cara Tenéis que dejar Vuestro fuerte de caso Y suscribiros Con la campanita Porque gracias Al puñetazo Ese bombao Pues bueno Bueno Tipo Metí doble salto Pero tampoco Fue bombao Pero Sabes Fue un poquito Muy poquito Pero Tipo Te maté De una forma épica Bueno chicos Pues claro Está 2-2-1 Pues no puede ganar Ninguno De ellos Tengo que ganar Yo Tengo que hacer La remontada De daño Madre mía Cómo va Caído Ay Ya Es que vais A por mi Tío No Déjame Casi me lleváis Cómo le maté Cómo le maté Cómo le maté Qué juego de inteligencia Él fue a pegarme Yo me di un salto Y luego le pegué Qué juego de inteligencia Ay Aquí se me dio el pato Adelante Ah Ay Uh Toma No No Me he muerto yo No 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 me la creo Pecho frío Bueno chicos Está 3 para 2 2 para Javier 1 para mí Pero el Gael Y yo decidimos Hacerlo hasta 5 Para que sea más larguito Y más épico Pero aún así El resultado sigue igual Uh Uh Me he salvado Me he salvado De eso Ay Te mato Ya 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 pues me iba a hacer la triple pero bueno, metí el doble salto muy pronto y me choqué contra el bloque ¿pero te ibas a salvar o no? bro, ¿te ibas a salvar o no? sí, sí o sea, no lo sé pero sí, tenía o sea, me podría salvar no te lo he apartado bro, no te lo juegas en tu bloque bueno, bueno chicos en vez de, bueno, está tres para Javier tres para Gael y uno para mí en vez de pasar de una forma normal primero pase de la forma normal pero se me ocurrió hacer la Roma soy tontísimo sonidos, sí, pero... ah, ok, ok pero madre mía, soy tontísimo se me ocurrió hacer la Roma y me choqué contra el pincho ni me dio tiempo meter el primer salto que no sé de dónde se me ocurre esa mierda sí, sí está tres para ti tres para Gael y uno para mí por ser tonto pero madre mía Javier a que te metí un... madre mía pero bro a que te engañé a que tengo mil de IQ es que literalmente me ibas a pegar yo salté y te pegati cuando... ah, sí en las espaderas esas ya madre mía la inteligencia que tuve y la otra que le pegué un puño ese a Gael que se fue para el láser yo te echo una pero cuando le tomaste patadas ahí y no te salió salvada porque no sé qué pasó si le hubiese pegado puño se hubiese ido para el láser y ya ah, es que no sé se me ocurrió patada para que se vaya un poco para arriba y no se la haga sí, pero no pero... yo creo que era mejor que pegar puño porque se iba para el láser pero... ya, claro pero es que lo que creía yo es que si tipo imagínate si yo voy a por él para pegarle él ya me podía pegar antes porque para pegar puño tengo que estar al lado de él y patadas voy un poco para adelante ya, pero por ejemplo pero luego en la salvada podrías haberte tirado para atrás y hubiese ganado pero claro como te haya salido seis seguidas casi oye, claro que me acabo de salir ah, ya el Gael sobrevivió por muchísima suerte pero bro es que el Gael se hace la de en medio y se muere bueno cuatro para Javier tres para Gael y uno para mí el que pasó Javier nada, nada es que madre mía bro ¿ya llegaste a mil suscriptores o no? no porque a mí para llegar a dos, tres mil todavía me faltan trescientos y alguna cosa pero bueno la última vez ayer jugando le metí un super bombada a Gael otra Dani otra otra persona y bueno y lo tendré para un clip es que madre mía pero no mataste a nadie que nupcito si por dos pelos me quedé aquí sabes si claro ahora estoy en Portugal no es que me cago en todo cuando estoy en pvp no me sale la de dos por dos pero cuando estoy jugando así del chill me sale antes de empezar el vídeo el Gael no me había respondido yo literalmente jugando del chill el amigo me había pegado y yo me hago la de dos por dos pero cuando estoy en pvp siempre la fallo en torneo tío es una mierda o bueno cuando estoy en torneo me la hago pero viene uno del otro equipo y me pega un puño bro Gael tienes que ganarla porque si no gana Javier cuidado cuidado no Gael Gael me cago en ti Gael Javier podemos hacer todo o nada o no vale venga venga gracias gracias o bueno podemos hacer una cosa en vez o bueno si hacemos todo o nada todo o nada vale venga ok ok si eso si aunque yo he ganado solo una pero es que madre mía yo estoy en mi prime creo porque lo que hice ayer es increíble todo lo que hice bro creo que era ayer o antes de ayer jugué con el con el este galico y con otro amigo y primero me hice en el bloque legendario aquella salvada de 2x2 pero que los bloques son más altos y después me hice la de 4 de altura le metí una patada a un amigo y gané la partida todo seguido un mes todavía creo que no tomate ay no 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 tenía la patada no 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 quería meter baile y metí patada ay no toma bueno chicos vamos a terminar por aquí aunque Javier debería de ganar porque ganó más partidas pero aún así el todo nada lo gané yo pero podéis poner por los comentarios quién creéis que ha jugado mejor quién creéis que debería de ganar el pvp pero bueno no olvidéis de dejar vuestro fuerte de la casa y suscribiros con la campanita pues nos vemos en la próxima y chao y chao